y porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental son las 2 de la tarde con 5 minutos ¿qué tal? buenas tardes les saluda Randall Rivera, director de noticias monumental muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Matices un programa que busca el análisis, la tertulia y la conversación sobre temas duros temas duros le llamamos nosotros a los temas complejos que van marcando tendencia, que son de difícil digestión y que esta mesa de conversación aquí en Matices nos sirve de alguna forma para ayudarles a formar una mejor opinión de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo agradeciéndoles su sintonía y recordándoles que pueden escucharnos en cualquier parte de Costa Rica 93.5 FM en cualquier rincón del mundo en www.monumental.co.cr y que nos pueden observar en diferido esta noche a las 9 en punto a través de Canal 2 la imagen de la radio esta semana solo tenemos 3 programas de Matices por la programación del mundial jueves y viernes así es que está hoy este programa mañana estará el último programa de la semana hoy vamos a hablar sobre trámitomanía los obstáculos para la creación de empresas en Costa Rica con una mesa de lujo vamos a conversar estos temas aquí en Matices recordándoles que ustedes pueden hacernos reportes de sintonía o plantear sus preguntas a los expertos a través de nuestras redes sociales estamos en Twitter en arroba monumental cr y en Facebook bajo la cuenta de Noticia Monumental como siempre empezamos con un boceto aquí en Matices que es un estado de situación, un reportaje pequeño que nos hace nuestra productora Isel Martínez con algunos datos fundamentales para iniciar la discusión de esta tarde gracias por acompañarnos vamos con el boceto y regresamos ya para conversar de este tema las grandes obras inician con un borrador para elaborar el tema de hoy este es nuestro boceto a pesar de la seguridad social que da el país en el establecimiento de empresas y la capacidad del recurso humano según empresarios Costa Rica la excesiva tiene una limitante la tramitomanía es decir, la excesiva cantidad de trámites que se deben hacer para iniciar un proyecto de negocios el informe Doing Business 2014 del Banco Mundial ubica al país en el puesto 102 de 189 naciones en cuanto al establecimiento de empresas en total los emprendedores deben cumplir 9 pasos y en promedio tardan 24 días esta cifra contrasta con la del 2013 cuando se debía invertir al menos 59 días a pesar de la visible disminución el indicador aún no alcanza el promedio que tienen los países que pertenecen a la OCTE quienes destinan 11 días y 5 pasos sin embargo Costa Rica está por debajo de la media de la región que tarda 36 días así las cosas ¿es la tramitomanía un obstáculo para el establecimiento de empresas en Costa Rica? Hoy le damos algunos matices sobre el tema Diferentes colores Diferentes visiones Blancos y negros Son las 2 de la tarde con 8 minutos y escuchábamos algunos datos básicos para iniciar la conversación de hoy voy a presentarles a nuestros invitados hoy les decía una mesa de lujo de análisis aquí en Matices voy a empezar por Don Welmer Ramos Ministro de Economía Don Welmer, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas tardes y gracias por invitarnos a este programa y gracias por también permitirnos hablar de un tema que es fundamental para el desarrollo de este país y que está entrabando en mucho lo que este país puede hacer Gracias Don Welmer También está con nosotros Emanuel Gess gerente general de Georgia Tech Don Emanuel, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Randall muchas gracias también por la invitación en realidad nos sentimos en una oportunidad muy propicia para comunicar lo que estamos haciendo en Costa Rica por parte de la Universidad Georgia Tech y avanzar en el diálogo para una pronta solución de estos problemas que nos aquejan Gracias Don Emanuel por estar aquí y también está con nosotros Don Juan Ramón Rivera vicepresidente de UCAEP Don Juan Ramón Buenas tardes, gracias por estar con nosotros Buenas tardes, Randall y a los estimados radio oyentes realmente muchísimas gracias por esta invitación yo creo que el tema de la tramitología es un tema primordial para este país este país que es un país de pequeñas y medianas empresas en donde la generación de empleo es un reto importante de este gobierno históricamente las pequeñas y medianas empresas son las que generan verdaderamente el empleo el 70% del empleo de este país es generado por pequeñas y medianas empresas y esas son las que sufren en carne propia la tramitología excesiva que tiene este país así que me parece importantísimo este este diálogo abierto sobre esta temática gracias don Juan Ramón bueno agradecerle a las personas que ya nos empezaron a reportar sintonía esta tarde a Adolfo J.S.R. en Twitter que dice que dice listo para otro programa de Matices en Monumental Dani Rodríguez dice que no solo a nivel empresarial afecta la tramitomanía sino también a nivel de administración pública don Welmer quería pedirle que a usted que arrancara haciéndonos una especie de estado de situación un poco más amplia que la que hacemos nosotros en el reportaje sobre la situación de este problema en Costa Rica don Welmer si este país está sumamente entrabado en trámites muchos de ellos que son duplicados reiterativos no hemos dejado tan a la libre la parte de imponer algunas condiciones para llevar a cabo principalmente actividad empresarial pero también en la vida privada la hemos dejado a la mano de todas las instituciones y por la libre y entonces hemos ido creando una serie de 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 requerimientos muchos de ellos sin la mayor valoración y entonces hoy en día cualquier trámite que queremos hacer por ejemplo construir poner una pequeña empresa hacer una 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 remodelación en empresa y demás o inscribir un nuevo producto en el en el ministerio de salud importar etcétera todo está lleno de trámites y trámites engorrosos que uno se pregunta cuál es la lógica de los trámites verdad y entonces todos ellos tienen una base legal importante que hay que comenzar a ver cómo cómo la 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 simplificamos porque eso es lo más complicado si los trámites fueran tan fáciles como decir ya no se hacen más pero muchos de ellos tienen una lógica una base legal y algunos tienen hasta una base de de convenios internacionales verdad uno uno entra a ver que muchos de ellos tienen bases que van más allá de la legislación nuestra lo la verdad es que estos trámites hacen que sea caro en Costa Rica emprender algo o hacer un trámite y se vuelve muy caro y muchas veces aplazan tanto el tiempo en que uno en que se puede emprender algo que implica costos altísimos y frena el crecimiento y frena el desarrollo de este país hacer una micro una microempresa o una empresa y estar a derecho quizá puede llevar hasta un año o más de tiempo ese periodo significa costos para el microempresario o el empresario o el que va a hacer una obra y además significa periodo en el que no se está generando riqueza ni empleo y a veces por asuntos que tienen una una lógica bastante bastante espuria diría uno verdad y entonces en eso es por eso es muy importante que comencemos a desentrabar este país y hacer que este país camine de una manera mucho más ágil no vuelven a mí bueno y a los oyentes si oyeron al fondo es un fuerte rayo que cayó acá en la bruca y a nuestros televidentes que nos están viendo una noche es porque hubo una interrupción muy breve del fluido eléctrico por eso nos quedamos oscuras en algún momento aquí en la cabina don Welber a mí me da la impresión de que a veces el estado no es el estado sino es una serie de instituciones independientes entre sí que operan cada una con su lógica propia entonces uno pensaría los trámites son para que el estado tenga un control pero ya no lo pienso bajo esa lógica sino es para que el ministerio de agricultura tenga un control para que la salud tenga un control para que la economía tenga un control entonces de alguna forma hasta se desvirtúa el fin con el que se generan los trámites como un todo desde luego hemos abusado pero a veces el control no hay que ejercerlo antes de sino el control hay que ejercerlo posteriormente nada usted puede inscribirse con un producto digamos con un suplemento alimenticio para poner un ejemplo y usted hace todo el trámite como que si eso fuera inocuo pero otra cosa es lo que está haciendo la persona puede ser que si esté contaminado que no cumpla reglas y demás pero lo único que hacemos con los trámites es regular previamente y no regulamos en el proceso y entonces a veces ahí es donde está el problema más serio cuesta mucho emprender pero después tenemos la contradicción de que cuando tenemos que fiscalizar que las cosas se hagan bien fallamos en la fiscalización entonces no es tanto poner el trámite antes sino después y la atomización del estado costarricense es una cosa endémica verdad las municipalidades son entes autónomos y con una autonomía terrible y cada una de las instituciones que tenemos aquí también autónomas son autónomas tanto que a veces desde el gobierno central es imposible poder moverlas y lo que se necesita y la cruzada que está ahora emprendiendo que ha emprendido el gobierno y que ha emprendido junto con las cámaras y con la sociedad organizada es a tratar de simplificar coordinar eliminar duplicidades y ponernos a a ver cómo deshacemos estos nudos porque son verdaderamente nudos complicados de desatar don Emanuel ¿cómo lo ve usted? yo tengo la impresión de que ni siquiera hay una entidad que me guíe en todo ese proceso ¿verdad? sino que yo como emprendedor me voy dando cuenta prácticamente cada vez que termino un trámite que tengo que empezar otro si es correcto y permítame enfatizar el punto que estaba reseñando el señor ministro ciertamente aquí tenemos dos problemas estructurales que me parece que nos ha caracterizado por muchos años en primer lugar esa mentalidad legalista ¿verdad? en extremo que nos obliga a hacer reglamentos decretos leyes en fin con duplicidades en ciertos puntos ¿verdad? y que es eso algo que ya conocemos de nuestra cultura y que vamos a tener que enfrentarlo y convivir con ello por los próximos años si es que no hacemos un cambio profundo en esa materia pero también y muy relevante como lo dijo el señor ministro hemos también tenido esa mentalidad controladora o sea de que a posteriori no le doy el beneficio digamos de la duda digamos entre comillas al productor o al consumidor sobre la base de lo que nos está declarando sino que más bien tenemos esa mentalidad contralora y no un enfoque más bien auditor a posteriori en donde yo me reservo el derecho de visitarle o comprobar que sus productos efectivamente tienen las condiciones que usted me ofreció y en eso pues nos hemos tendido a ahogar y ciertamente uno de los problemas que usted menciona es la guía o no hay un lugar centralizado inclusive en sitios web que me permita describir el proceso los pasos eso se llama el charter digamos en las instituciones en Estados Unidos en Alemania y además en Singapur ni hablar ¿verdad? países muy avanzados en donde hay una transparencia en cuáles son los pasos cuál es la jerarquía incluso el costo ¿verdad? cuánto me cuesta una licencia de esto y la del otro imagínese que interesante que inclusive en Singapur cuando usted aplica por algo y tiene un periodo de respuesta a la institución en otorgárselo o no y no responde en el periodo en que se comprometió en este charter en hacerlo el sistema operativo de esa institución le manda automáticamente usted una licencia ¿verdad? sin que nadie se dé cuenta porque excedió el plazo digamos de respuesta y ese es el tipo de buena práctica o caso de éxito que nosotros deberíamos seguir en ese sentido Don Juan Ramón también creo que hay una gran dosis de cultura ¿verdad? un día de esos tenía aquí al presidente de la sala constitucional Gilbert Armijo decía Don Gilbert siendo abogado que a veces los abogados creen que dictando leyes o reglamentos se arregla el problema sobre el que están regulando ¿verdad? y que no ven mucho más allá de lo que pasa inclusive temas culturales porque yo me imagino como lo dice Don Welmer en algunos ministerios del país el nuevo ministro o nueva ministra va a estar muy claro sobre estos puntos pero los mandos medios prácticamente se han acostumbrado ¿verdad? les parece imposible de alguna forma realizar los trámites sin cumplir con esta enorme cantidad de papeleo que se duplica entre una y otra oficina Don Juan Ramón Sí, Fran Deling realmente primero que todo quiero decir que concuerdo totalmente con el diagnóstico del señor ministro y sí efectivamente aquí estamos hablando de un problema cultural y yo diría que un problema cultural desde dos puntos de vista primero el problema de la controlitis que tiene este país a todo nivel o sea vamos a ver la Contraloría General de la República este se supone que es para controlar el uso de los manejos de los recursos tal pero controla tanto que amarra a la administración pública e igual sabemos todos de la cantidad de corrupción que existe y tal a pesar a pesar de que es control tras control tras control de previo ¿verdad? y aún con todos los controles ya sabemos que sigue desgraciadamente habiendo problemas de corrupción y de malos manejos y licitaciones amañadas etcétera etcétera ¿verdad? pero tenemos esa preelección por el control porque pensamos que el control previo nos va a solucionar un problema es como cuando aquí tenemos un problema entonces creamos una institución entonces nos hemos llenado de instituciones porque cada vez que hay un problema creamos una institución bueno el problema de la falta de honestidad de la falta de cumplir este reglamento de la falta de cumplir procedimientos lo tratamos de solucionar poniendo controles y previos ¿verdad? y llenándonos de papeles y de requisitos y de cosas para controlar algo que después la verdad no controlamos porque como decía don Welmer este yo puedo llevar al ministerio de salud la fórmula perfecta de un alimento o de un componente o de un medicamento y puedo presentar 20 mil pruebas pero una vez que lo pongo en el mercado ¿quién me lo controla? desgraciadamente cuando nosotros propiciamos bueno en la cámara de industrias la ley nacional del sistema de la calidad en aquel momento faltó un capítulo que se quitó porque para hacerlo políticamente viable y ese capítulo es el de la vigilancia de mercados que tenía todo un mecanismo para controlar en el mercado este en en el terreno este que se cumplan ciertas normativas y por ahí es donde viene este pero culturalmente volviendo al tema este tenemos otro problema y es que sobre todo el empleado público de este país perdió la noción del tiempo o sea este el tiempo es el bien más este costoso de que tiene la humanidad y y lo desperdiciamos este y y el funcionario público pierde la noción del tiempo porque como él no tiene que producir él no tiene que vender para poderse pagar el salario este entonces no le preocupa que una empresa esté parada este tres o cuatro este meses esperando un bendito permiso que que en algunos casos que eso para mí es el colmo es cuando hay renovaciones de permisos este que ahora salió a la luz pública el tema de de estas tiendas de GNC pero eso es nada más la punta del iceberg porque la verdad que los empresarios costarricenses vivimos todos los días el martirio de este la tramitología este permisos este duplicados lo que piden miren para peores por ejemplo cuando uno va a inscribir una empresa y va a operar una empresa tiene que sacar un permiso en setena una viabilidad ambiental y toda la cosa bueno pues resulta que después para sacar mi permiso de funcionamiento en salud ah pues hay que presentar una cuestión que se llama gestión ambiental o sea a pesar de que ya en setena se había presentado y lo peor de todo es que esta cuestión de gestión ambiental en muchos casos es diferente de lo que pide setena ¿por qué? porque ese permiso de gestión ambiental en el ministerio de salud depende de la voluntad de un funcionario porque no hay una guía no hay un protocolo nadie sabe qué es lo que hay que hacer entonces si al funcionario se le ocurre pedir lo que sea lo pide a pesar de tener el permiso de setena y lo mismo pasa en el ministerio de agricultura ¿verdad? cuando hay que y si a eso Randall le sumamos otro vicio que tenemos en este país que es fatal y ese yo creo que es el peor de todos y son los benditos colegios profesionales o sea las leyes de los colegios profesionales y su digamos el lobbying político ha hecho que para todos se requiera este tener este regentes ¿verdad? entonces vamos a ver una empresa que procesa este eh digámosle animales o productos este de animales vivos en su momento necesita un este un regente veterinario ¿verdad? si esa empresa resulta que tiene algún proceso este químico entonces requiere una regentoría de un ingeniero químico si hace análisis de laboratorio entonces requiere una regentoría de un químico ¿verdad? y así a veces hay empresas que requieren este tres o cuatro regentes este de diferentes profesiones de acuerdo a su proceso este ¿verdad? y lo peor de todo es que obviamente como tiene que tener un regente del colegio de ingenieros químicos ¿verdad? entonces tiene que inscribirse ante el colegio de ingenieros químicos para este para como empresa ¿verdad? que que tiene procesos este químicos y así sucesivamente ¿y qué es lo que pasa? todo eso es plata todo eso es dinero y entonces este nos quejamos de que la competitividad sí este la energía eléctrica nos está matando el costo de energía eléctrica pero también nos está matando este la tramitología y la persimilología y estar pagando innecesariamente este regentes que además no sirven para nada porque ninguno de esos regentes tiene responsabilidad alguna si pasa algo con el producto o con con el bien que se va a vender entonces eso este estamos alimentando una cultura de control que al final lo único que sirve es para mantener ciertos puestos de ciertas personas que lo que hacen es entrabar la producción de este país entonces después se van empresas quiebran empresas cierran empresas aquí y nos preguntamos ¿qué está pasando? pero lo que está pasando es que estamos perdiendo competitividad y ni qué decir de los nuevos emprendimientos o las nuevas empresas yo cuento porque siempre me llama mucho la atención que yo precisamente el día de las elecciones oyendo la radio creo que era monumental este apareció un vendedor de copos allá en Caldera que lo entrevistaron ¿verdad? en donde decía que que él no podía sacarle permiso para vender sus copos en la municipalidad y que tenía que andar escondiéndose de policía municipal y que cada vez que llegaba de policía y que él iba a sacar el permiso pero no se lo daban porque necesitaba un permiso de salud y en salud le decían que necesitaba un permiso en la municipalidad o sea a ver miren si nosotros le estamos haciendo la vida imposible a un vendedor de copos que va a llevar el sustento a su familia ¿cómo no se la estamos haciendo imposible al resto de pequeñas empresas? si este país lo que necesita es crear un montón de pequeños emprendimientos necesitamos crear empleo es el gran reto de don Luis Guillermo de crear más y mejores empleos pero ahí le estamos poniendo las trabas desde el principio don Wilber acabo de pensar una cosa cuando hablaba don Juan Ramón a inicios de la historia actual el pueblo judío tenía casi 500 disposiciones negativas que les prohibían hacer cada cosa entonces se hicieron expertos los judíos del siglo I en encontrarle el resquicio por el cual irse a cada una de las 500 prohibiciones que teníamos de alguna forma nosotros como Estado impulsamos adelante adelante a los empresarios a buscar después llegó Cristo y le simplificó las cosas le hizo una simplificación de trámites y se las devolvió a 10 amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo pues uno ama a Dios y entonces era mucho más fácil claro no no de verdad les devolvió a las 500 a 2 pero se las puso en positivo no les dijo les prohíbo tal cosa sino les dijo por cual camino tenían que seguir de alguna forma nosotros como Estado impulsamos a la gente a que busque resquicios que no pueden dejar de trabajar excelente ejemplo decía el el estado de situación que nos decía Isabel más temprano que el informe Doing Business de 2014 el Banco Mundial ubicó al país en el puesto 102 de 189 pero con datos de la administración anterior decía que en total los emprendedores deben cumplir 9 pasos y en promedio tardan 24 días para establecer una empresa yo podría pecar de incrédulo pero yo no creo que uno dure 24 días jamás estableciendo una empresa lo que están diciendo es en crear una sociedad anónima nada más después pero le faltan todos los demás pasos ah no no los demás pasos puede llevarse un año el resto depende de la actividad en que esté porque por ejemplo uno de los temas que tenemos es el tema ahora que Don Juan Ramón hablaba del tema de setena son los umbrales resulta que aquí todo tiene que pasar por un análisis ambiental y si usted va a poner un salón de belleza o poner una soda o cualquier cosa de estas o si va a ordeñar la vaca y va a ser un planché entonces tiene que hacerle análisis ambiental entonces ni siquiera tenemos umbrales a partir de los cuales si se requieren trámites y a partir de los cuales no se requieren trámites pero lo grave de esto es que muchos de ellos como estábamos hablando pecan en lo ridículo por ejemplo usted va a hacer una hacer una segregación de un lote usted como persona ya no como empresa y resulta que llega a la municipalidad y le dice que para que el plano le pase en el registro público en el catastro tiene que llevar usted tiene que estar al día en los impuestos municipales y la municipalidad se lo sella y usted lleva el plano y tiene una calle municipal al lado y una carretera al otro y la municipalidad solo le sella que los permisos están al día cuando usted va a querer ir inscribir ya el plano resulta que tiene que volver a ir a la municipalidad porque el ancho de la calle tienen que decir que es del ancho que la municipalidad estableció como mínimo pero no le hacen los dos sellos juntos y le pasa bueno usted llega y le dicen que le van a pagar en tal institución tienen que darle pagarle algo y usted pone una declaración jurada y pone su número de cédula y su número de cuenta cliente las dos cosas juntas tienen que estar bien para que le puedan depositar el dinero sin embargo la institución le va a decir vaya tráigame al banco o una certificación de que ese es su cuenta cliente cuando no tiene sentido si usted está haciendo la declaración jurada y además es número de cédula contra cuenta cliente juntos los únicos que van a permitir que eso sirva entonces tenemos la misma burocracia va creando trámites la única manera de establecer que ya no se hagan más trámites es digitalizar esto en alguna medida la digitalización de un proceso por lo menos cierra la capacidad de que alguien comience a inventar porque una vez que está digitalizado y que está establecido cuáles son los trámites ya no lo pueden pedirle más trámites pero las personas se enfrentan también para adicionarle a lo que dice don Juan Ramón si alguien va a construir sabe lo que es lo que es construir y tiene que empezar primero por demostrar que la calle está en línea que el plano que tenía todo y después va el asunto de los planos y después va otra vez a la municipalidad por los permisos y todo es sumamente engorroso eso el grave problema que tiene esto para la economía es que se desperdician miles de millones de colones en trámites de tiempo de esfuerzo que lo podemos determinar o destinar para otra cosa y además todo el lapso de tiempo que esto implica que el país no esté produciendo entonces lo que está haciendo ahorita hay toda una comisión de simplificación de trámites y es un trabajo conjunto del gobierno del sector privado en general de los ciudadanos en general de juntarnos para ir simplificando las cosas ir quitando redundancias y duplicidades pero son tantos y todos tienen una raíz normativa ya sea de ley o de reglamento etcétera que entonces hay que irlos extrayendo como un cáncer porque hay que modificar tal reglamento que tiene que ser con decreto hay que modificar tal ley etcétera y entonces eso es una labor poco a poco hoy en día se está discutiendo un tema y era que inscribir un suplemento alimenticio en Costa Rica es sumamente engorroso y la ministra ha desaludado un paso ya dicho ya lo anunció y está ahí en el tapete diciendo vamos a hacer eso rápidamente y vamos a obviar una serie de pasos que son superfluos y entonces yo creo que hay que ir dando estos golpes a veces esos golpes la gente dice y que es lo que dicen los burócratas bueno lo que dicen es pero yo voy a asumir responsabilidades verdad yo tengo miedo porque la normativa que está me obliga etcétera entonces a veces hay que ir dando esos golpes para ir señalando cual normativa es superflua pero es un es una una tarea que se ha emprendido con entusiasmo y que ahora que usted decía del doing business estábamos en el lugar 123 o 124 y logramos avanzar al 102 pero hay trámites que uno pensaría aquí trámites financieros en que estamos en el lugar 170 en la lista ojo financieros que uno pensaría que tienen que ser más ágiles que estamos en el lugar 170 de 180 y algo de países y entonces es donde tenemos muchísimo que mejorar gracias a Dios está una cosa como el doing business que nos permite a nosotros vernos y compararnos con los demás países como andamos pero andar de 180 países nosotros en el lugar 102 es penoso y lo peor es que no vamos a mejorar tan rápido porque los otros también están haciendo esfuerzos y si los otros mejoran igual que nosotros seguimos en el puesto 102 entonces tenemos que implementar esto porque esto un inversionista que viene a Costa Rica y pasa aquí dos años tratando de que le den un permiso y que últimamente llegan al colmo de decir váyase y ponga un contencioso para yo no asumir ninguna responsabilidad porque ya ahora lo que me queda es darle el permiso a usted mejor póngame un contencioso porque no le voy a responder el asunto es grave eso es dinero y eso ya raya al fraude casi 102 de 180 es como quedar de 30 en el mundial de Brasil casi así de penoso podría ser don Emanuel si quiere agregar por supuesto algo que hayan dicho ellos pero siendo muy mal pensado ¿a quién sirve este montón de trámites? bueno mire eso está estudiadísimo y nosotros desde nuestro centro de Georgia Tech aquí en Costa Rica nos hemos dado cuenta que hay una serie de agentes auxiliares digamos así entre comillas ¿verdad? incluyendo abogados agentes aduaneros para el caso de la exportación por ejemplo que no es necesario hacerlo y otros sin fin de auxiliares digámoslo así de procesos que a los cuales nos hemos venido nosotros acostumbrando ¿verdad? y en eso pues hay procedimientos que cortan desde la parte migratoria hasta la parte de comercio exterior ¿verdad? pasando por los permisos de construcción y demás y en eso el peligro que tenemos es de caer que eso es lo normal que eso no es la excepción sino que más bien es la normalidad de las cosas y aceptar ese estatus quo como tal es yo creo que eso es algo que tiene que estar permanentemente en nuestra crítica y yo quisiera también agregar de los estudios que hemos hecho en nuestro centro para el caso de Costa Rica que una de las reglas de dedo en todo este tema mientras desenmarañamos o quitamos ese cáncer que tenemos en todos esos procedimientos y aplicaciones es y que es algo que da resultados rápidamente lograr que las instituciones no requieran del cliente que se traslade a las diferentes agencias involucradas sino que ellas mismas internamente puedan coordinar como entidades públicas entre sí un protocolo o una manera de comunicarse justamente utilizando la digitalización para que internamente se resuelvan esos requisitos o requerimientos de permisos y aprobaciones y no tengamos que tener al cliente o al productor pequeño dando vueltas en un sinfín de trámites y empresas y entidades que tienen que ver con un procedimiento determinado eso es algo que rápidamente podemos hacer un cambio en este país y ya lo hemos hecho en algunos de los casos que tenemos como de éxito en Costa Rica que se hace más gravoso con la gente de zonas rurales donde no están todas las oficinas que requieren los trámites así es es correcto porque también estamos centralizados en el valle central y eso pues nos obliga a hacer ciertas cosas que podríamos estar haciendo de zonas rurales pero también hay casos de éxito interesantes por ejemplo el aprovechamiento de la plataforma que tiene Correos de Costa Rica en todo el país en todos los cantones se ha logrado introducir para trámites de exportación envío de remesas en fin cosas como esas también nos alientan de que podemos hacer cosas rápidamente en beneficio del país de hecho ahorita vamos a hablar de lo que se puede hacer porque aquí también un twittero César Gutiérrez nos está diciendo mi historia muy positiva yo duré 10 días hábiles en poner mi negocio en Belén por ejemplo y entonces hay ejemplos que César si nos puedes contar porque sé que nos está oyendo si nos puede contar algún detalle más de qué tipo de negocios para valorar bastante bien tu historia positiva sobre este tema don Emanuel ¿cuánto oyenta este tema para emprender? yo he escuchado a gente cercana a mí que me dice es que pensé en ponerme un negocio propio pero es que no es que tengo que ir a la MUNI la MUNI es lo primero digamos que cualquier persona pinta después de la MUNI el Ministerio de Salud después de salud los permisos sanitarios los permisos ambientales y ahí va entonces al final terminan diciendo un nombre mejor nuevo y de empleado a cualquier lugar que poner un negocio propio si pues yo le diría que mucho porque el costo de las transacciones para un negocio pequeño es casi que prohibitivo y por eso es que nosotros vemos en la informalidad muchas ideas interesantes e innovadoras yo en mi caso pues he podido conocer empresas de elaboración de alimentos dentro de la BACARES por ejemplo fábrica de queques dentro de gimnasios porque justamente esa informalidad le permite rápidamente operar llevar a cabo su ventana de oportunidades mientras de una u otra manera se tratan de ir atravesando todos estos trámites y procedimientos así es que yo creo que en el caso especialmente que mencionaba Juan Ramón de las empresas micro y pequeñas que son efectivamente las que promueven el desarrollo de una manera sostenible hacia el futuro es un costo prohibitivo realmente bueno y ahora se han creado algunas otras ventanas porque el ministro traía a la mesa el tema del contencioso administrativo pero hace algunos años cuando a usted no le salía algo o le salía todo bien genial le salía todo genial pero alguien estaba en contra de su de su proyecto entonces yo le presentaba una una un recurso de amparo que en buena tesis solo sería contra funcionarios públicos pero digamos que la sala en su jurisprudencia la ha ampliado casi a toda entidad incluyendo la privada después en los últimos años aparece el tribunal contencioso administrativo entonces inclusive le da a cualquier persona que quiera frenar cualquier procedimiento una herramienta casi inmediata muy informal y muy barata que es la sala cuarta digamos muy informal la presentación de los cursos que es muy barata y un otro recurso por si el amparo no le pega porque no está hablando de temas constitucionales sino de temas legales entonces va a dos ventanas de una vez entonces pide medidas urgentísimas hasta el tribunal contencioso o le pide a la sala constitucional que frene el hecho recurrido Sintra Hub es el especialista bueno claro no 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 claro si usted sale de Sintra Hub es más usted sienta aquí al sindicato de HubDeva algunos diputados que pasan consultando proyectos ¿verdad? y algunas personas que se oponen a proyectos por oponerse porque a veces en lo formal no tiene nada que ver con los proyectos y usted sale hecho un as en frenar cosas entonces digamos que se crearon para darle garantía al ciudadano desde lo legal y desde lo constitucional pero muchas veces se utiliza incluyendo las apelaciones administrativas para ir frenando procesos en los que yo no estoy de acuerdo aunque haya pasado todos los filtros legales necesarios Sí, realmente es un tema que hay que abordar y que nosotros sabemos que va a requerir su tiempo pero bueno vemos que hay instituciones también dedicadas a esto por ejemplo el área de gobierno digital es todo un logro ya consolidado en Costa Rica y que tenemos que apalancar más para eso también el Ministerio de Economía tiene un área de regulación de mejora regulatoria que viene trabajando también en estudiar la situación de cada una de las instituciones y esto es algo que requiere en muchos casos inversiones cuantiosas pero también un seguimiento de parte de todos nosotros para que las cosas se cumplan y se den en toda esta ruta crítica que tenemos que llevar a cabo para desembarañarnos Lo que pasa es que doña Alicia Vendaño en gobierno digital yo recuerdo hace algunos años parecía la voz en el desierto pegando gritos creo que ella nos ha contado que le costó mucho por ejemplo convencer a Alicia en el tema de Merlink y que finalmente ya después de los años les dice veo lo que lo que les costó implementarlo les ha ahorrado ya a través de los años de práctica este tanto tanto dinero y es que como decía don Welmer inclusive no financiero yo en mi vida he sacado dos hipotecas una en banco público y otra en banco privado en la de banco público duré tres meses sacando la hipoteca porque cada vez que llegaba llegaba y llevaba un papel me llamaba y me decía vea falta tal papel entonces yo le decía ay es que me queda no coincide mi horario con el del banco tiene que traer lo original porque si no no avanza cuando lo saqué en privado después me dijeron no no escanelo nada más el día que viene a firmar el expediente con todos los documentos originales que usted escaneó para confirmar que traer los originales esa es una muestra y duré 22 días esa es una muestra de una diferencia cultural también ¿no Juan Ramón? si definitivamente comenzamos al principio del programa hablando del tema cultural efectivamente es un tema cultural nosotros tenemos que reconocer el gobierno anterior anduvo por el camino correcto digámosle se digitalizaron algunos procedimientos se trató en los permisos de construcción se avanzó bastante mediante la digitalización y este el colegio de ingenieros contribuyó mucho a recibir los planos en forma digital y aprobar planos en forma digital ahí se avanzó se hizo el programa crea empresa que por lo menos para crear la empresa si se redujo mucho los tiempos de hacer una sociedad anónima digamos pero este aquí el problema es de que necesitamos cambiar el paradigma o sea necesitamos cambiar esa cultura de control vamos a ver este todos conocemos la rigorosidad que tiene la FDA en los Estados Unidos o sea que es una agencia que verdaderamente controla en alimentos en una forma muy eficiente bueno pues resulta que la FDA no pide registro de alimentos o sea los alimentos en Estados Unidos no se registran la FDA lo que tiene es este reglamentos técnicos sobre qué se puede usar y qué no se puede usar en alimentos humanos y de ahí en adelante es la responsabilidad del fabricante este es cumplir con esa normativa y desde luego que hay vigilancia en el mercado para ver que se logre eso sí Dios guarde a la empresa Dios guarde a la empresa que lo pesquen incumpliendo porque prácticamente significa el cierre de esa empresa aquí estamos exactamente al revés entonces este es lo que necesitamos es ese cambio este de mentalidad y y ir más a a a fijar las reglas del juego poner la normativa poner los reglamentos técnicos necesarios y luego hacerlos cumplir porque nada ganamos con con el paradigma actual de poner una serie de requisitos que todo el mundo tiene que llenar papeles mire yo este inscribir un producto este que venga de de un país hay que traer el la traducción de los folletos la traducción de de los de los como se llama de los análisis si es para construir el estadio nacional esa esa construcción perdón porque esa traducción tiene que venir avalada por un fulano o un traductor oficial pero además la firma tiene que venir certificada por un abogado de no sé cuánto no sé qué y después el producto entra al mercado y nadie le importa si cumplió o no cumplió lo que ese papel este traducido decía o no decía es que ponemos la carreta delante de los bueyes porque lo importante es proteger al consumidor definitivamente que el consumidor de un bien o un servicio este reciba un producto inocuo un producto que no atente contra su salud contra su seguridad y eso se logra con reglamentación a mí me entusiasma mucho lo que está diciendo don Juanapón y perdone que lo que lo interrumpa porque de veras que hemos puesto las cosas al revés una entrar cuesta muchísimo pero una vez que usted está dentro puede hacer cualquier cosa y nadie le va a revisar cómo lo está haciendo entonces esa no sería la lógica la lógica debería de ser vamos a ver entrar fácil pero Dios guarde usted no esté cumpliendo lo establecido porque entonces vamos a castigar muy fuerte y eso es lo que hace la FDA entonces aquí debe haber una voluntad de dos partes por un lado tenemos que quizá agravar mucho más la pena ¿verdad? y por el otro lado soltar los mecanismos de entrada y también ser hábiles en validar lo que otros han hecho bien porque si hay algo que ya está operando en mercados que son de confianza de nosotros entonces darle facilidades de entrada mucho más fáciles validando las pruebas que se han hecho en otras partes eso es fundamental el otro asunto que a mí me preocupa y que lo están anunciando ellos es que aquí somos un país muy abierto no somos abiertos al comercio internacional desde luego porque somos un país pequeño y necesitamos buscar mercados más grandes y eso está muy bien pero nos pegamos el tiro en el pie cuando tenemos esta tramitología tan grande que frenamos el desarrollo del empresariado nacional y muchas veces los trámites para exportar son tan complicados y muchas veces los trámites de salud no permiten que una empresa exporte y las contradicciones que uno se oye internamente de cómo clasifica un producto el ministerio de salud y aduanas es ridículo lo que sucede ¿verdad? uno dice que un espantamoscas es un asunto químico no sé de qué tipo y el otro dice que no que es una cosa totalmente orgánica que no tiene implicaciones para la salud ah pero el asunto de clasificación usted acaba perdón acaba de tocar precisamente un caso que es precisamente de una empresa hablaba don Emanuel de innovación y bueno hay una empresa costarricense que se llama Exenos que inventó un producto para espantar moscas ojo para espantar moscas no mata moscas ni mucho menos sino que se pone y la mosca no se acerca ¿verdad? bueno resulta que va al ministerio de salud y el ministerio de salud no sabe cómo clasificar eso porque no es un insecticida no es nada entonces se les ocurre y lo clasifican como un producto químico peligroso y esa empresa lleva meses tratando de exportar ese producto a Centroamérica y el problema es que ha encontrado toda clase de barreras porque le clasificaron el producto como un producto químico peligroso y obviamente un producto químico peligroso si tiene que llevar un trámite muy complicado ¿verdad? entonces vea hasta para la innovación atenta a eso y perdón me vuelve pero sí el caso de las moscas me llamó porque es algo que nos ha causado indignación ver cómo una pequeña porque EFER es una pequeña empresa innovadora que realmente hicieron es un producto innovadorísimo y buenísimo yo no lo he probado todavía pero dicen que era se espanta las moscas y tal bueno pero lo que va a pasar es que cuando logren exportar a Centroamérica ya va a haber otra empresa en Centroamérica que les copió la idea esperemos que la hayan protectado pero bueno ojalá bueno no no es más nos estaban contando que otra empresa para no decir nombres aquí este creó en Costa Rica una molécula y la y la desarrolló aquí excelente como nematicida y la pudo patentar muy rápido en todos los otros países y en Costa Rica aún no sale porque no la han podido este introducir entonces lo que le estaba diciendo era en resumen que a veces que nosotros nos estamos con esto de la tramitología frenando todo lo que es ofensiva comercial del país para exportar y eso es grave porque un país como nosotros que tiene poquísima defensa comercial nosotros casi que no tenemos aquí en Costa Rica hay una persona este que es la única que se encarga de ver los casos de defensa comercial y un país tan abierto y por el otro lado entonces la empresa nacional está sujeta a competencia desleal del exterior porque no tenemos defensa comercial bien articulada ya la estamos este articulando pero por el otro lado pero por el otro lado no tenemos ofensiva comercial del tipo que necesitamos para impulsar desde adentro sino que vamos y hacemos ofensiva comercial en el resto del mundo promocionando a Costa Rica pero el costo es salir de aquí ¿verdad? el costo es salir porque la tramitomanía tiene este no permite que usted tenga agilidad como empresario para inscribir para demostrar que sus productos son inopulsos etcétera porque adentro tenemos contradicciones de este tipo dice Carlos Vázquez en Twitter ¿qué mejor muestra de burocracia que la dificultad para abrir una planilla en la caja a pesar de la enorme necesidad que tiene? Pablo Jiménez dice muy bueno todo lo que nos dicen pero ¿qué puedo hacer yo como usuario? ¿cómo puedo ayudar? ¿sólo me queda esperar la buena voluntad del Estado? dice Alexander Zúñiga que le quitan las ganas a cualquiera para emprender por más plata que se vaya a hacer este porque es muy cansado César Gutiérrez que era el que nos había contado el caso de éxito dice bueno puse una floristería requeríamos el aval de la Municipalidad de Belén de Hacienda y el Ministerio de Salud lo conseguimos en 10 días le manda un saludo a don Emanuel porque dice que usted es su ex jefe dice pero viví de cerca por mi extrabajo lo difícil que es para un inversionista establecerse aquí dice Juan Carlos González que poner un negocio en Costa Rica es toda una hazaña suena 2 con 54 ya casi bueno no no vamos a ir a la pausa comercial todavía le quería pedir a nuestros oyentes que si nos pueden contar antes de entrar al tema y lo voy a hacer rápidamente porque sé que don Welmer tiene que irse pero antes de entrar al tema de qué hacer entonces con estos tres expertos que tenemos hoy sentados aquí que ustedes nos cuenten al 9052222000 en qué lo ha afectado la tramitomanía a usted como lo ven hay ejemplos en prácticamente todos los aspectos de la vida desde matricular a un chiquito a la escuela hasta sacar un préstamo hasta hipotecar hasta sacar un permiso de salud hasta sacar un permiso ambiental 90522000 y hasta para morirse Dios lo quiera un día se está hablando con una con una muy buena amiga este funcionaria de la sala segunda de la corte que como el estado obliga a los dolientes verá a ir a hacer un montón de trámites este para por ejemplo para que deje de percibir pensión cuando queda fácil con con el certificado de función dos con cincuenta y cinco tenemos las primeras llamadas 90522000 en que lo ha afectado a usted la tramitomanía Glenn tenemos la primera llamada niña muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? Bueno mi nombre es Luis Luis gracias por llamar adelante por favor primero felicitarlos alegrarme mucho de que los costarricenses nos hayamos decidido a cambiar de partido político porque yo estoy seguro que todo empieza por la política claro hay un tema cultural que ustedes tocan y pues no vale la pena votar pero el tema es que el cambio político nos refresca y nos da la esperanza de que todo va a cambiar de que van a dejar de ver tanto chorizo y por eso por los chorizos es que se ponen tantas leyes para evitarlos al final más chorizos se generan porque siempre se encuentran portillos bueno el tema es que mi suegro tiene una empresa de productos químicos en Heredia tiene productos que son para mí realmente innovadores yo como estudiante de ingeniería en la Universidad de Costa Rica he tenido la oportunidad de llevarlos al laboratorio y los hemos por ahí probado en algunos casos él tiene 25 años de estar en el negocio pero hasta la fecha se ha mantenido en lo ilegal en lo anónimo en lo informal porque es una millonada de colones lo que se requiere para uno sacar cualquier permiso y exactamente lo que me quiero referir es que yo propicié que él se pusiera en regla y tomé la equivocada decisión de enviar un correo electrónico según yo al Ministerio de Salud para preguntarle qué es lo que requiere él para registrar los productos que él inventó que él desarrolló eso sucedió hace como dos años y todavía estoy esperando que en el Ministerio de Salud alguien lea los correos electrónicos y me diga qué es lo que mi suegro necesita para registrar unos productos que realmente son innovadores gracias gracias Luis por compartir con nosotros ya casi vamos a responderte son las 2.57 muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? sí, buenas mi nombre es Pablo Jiménez yo creo que pregunté sobre qué puedo hacer yo como empresario ah bueno adelante Pablo sí, gracias yo tengo una empresa de inscripción de planos yo imprimo planos para para constructoras este yo estoy empezando yo quisiera ponerme en regla pero solo hacer una sociedad limitada me cuesta como 300.000 de pesos entre pagar los 300.000 colones de la sociedad limitada y comprar material para trabajar yo prefiero trabajar entre pagar una planilla entre ¿cómo se llama? entre pagar una planilla solo para mí porque yo soy el único empleado y trabajar y agarrar esa plata para comprar material para trabajar yo prefiero trabajar el Estado no nos facilita a los pequeños empresarios que nos pongamos en regla entonces como yo decía ¿qué podemos hacer? ¿cómo puedo ayudar? ¿a dónde puedo hacer presión? ¿a dónde puedo ir? ¿a dónde puedo hablar? muchas gracias gracias Pablo y gracias por seguirnos en Twitter también y seguir este programa de Matices tenemos más llamadas zonas 2 con 58 905 22 0000 ¿en qué lo ha afectado a usted la tramitomanía? muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? muy buenas tardes Ronald Ramírez don Ronald gracias por llamar adelante por favor yo vivo todos los días con este problema trabajo en la construcción y efectivamente a veces la tramitología o tramitomanía como ustedes lo denominaron es bastante como les dijera es tanta para tramitar cualquier cosa que mucha gente desiste mucha gente decide hacer las cosas ilegalmente por eso ustedes no sé si tienen alguna estadística pero por ahí del 40% de las construcciones del país son ilegales tiene que ver mucho con la tramitología el otro punto que quería mencionar es algo mencionaron de los controles post construcción o post cuando ustedes quieren ver que un alimento no cumple o no cumple sucede exactamente lo mismo con la construcción cuando estás tramitando te piden absolutamente de todo y cuando está listo a nadie le importa nadie sabe si hiciste un tanque escéptico si tiraste las aguas al río si a nadie le importa nadie tiene control sobre ese asunto gracias gracias Ronald por compartir con nosotros bueno el tema ha despertado mucho interés porque aquí veo la central llena tres en punto de la tarde ya casi lo dejo irse don Huelme tres en punto de la tarde buenas tardes ¿cuál es su nombre? mi nombre es Eric Eric gracias por llamar adelante gracias nosotros trabajamos en una empresa de alimentos específicamente difícil aquí en Costa Rica quiero avisar a la gente que también tiene un sueño una buena idea escuchen hacia adelante contra todo eso todo eso parte y porque muchas ideas muchos negocios se quedan de camino ¿verdad? eso es cierto pero la característica es que Costa Rica tiene un país para sacar la patente que no era el permiso para sacar el permiso que no era la patente no se meten en esa grájime terrible pero es lo que tenemos es lo que tenemos que lidiar y evitar a la gente de ahí sacar el tiempo gracias Eric si somos casi como una película de Cantinflas a veces tres con un minuto muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? muy buenas tardes mi nombre es Gerardo en Alajuela Gerardo gracias por llamar adelante por favor ok bueno lo que yo voy a narrar no es una historia mía sino le sucedió a una de mis hermanas ellos ella y su esposo planeaban construir y bueno el meter el plano a la municipalidad para la aprobación y todo eso se lleva un mes treinta días creo que es aproximadamente y resulta que después de esos treinta días en esta municipalidad de un cantón Josefino van a retirar el plano con toda la ilusión de que ya les aprobaran el plano para poder construir y se los devuelven sin aprobar y el único punto digamos que faltaba en el plano era colocar el buzón los llevan donde donde y lo que hace es poner un punto y decir que ahí está el buzón o sea me entiendes y fueron otros treinta días para esperar construir simple y sencillamente porque pasaba un punto que dijera buzón y esto evidentemente como dice el señor hay un montón de casas la planificación urbana es terrible aquí y en mucho es que nos vemos obligados a hacer estas cosas hasta cierto punto ilegales o ilegales ¿por qué? porque la tramitología nos lleva a excesivas cantidades de dinero para pagar permisos permisos que duran un montón que se los devuelven a uno por cualquier insignificancia y obviamente eso retrasa el desarrollo económico en el país entonces yo siento que es una cuestión cultural cultural estatal y cultural costarricense gracias Gerardo por compartir con nosotros tres con dos minutos muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? aló muy buenas tardes ¿cuál es su nombre? sí, María Castro de Guadalupe María, gracias por llamarnos agrande por favor no, no, gracias a ustedes mijito a ver cómo nos ayudamos porque además del internet que nos responden que ve a ver cuando lo contestan también tenemos computadoras y muy solidaria con la licenciada Amelia Rueda porque ella bien lo dice me voy a poner una computadora para que me diga y me diga y me diga y nadie me responda esa tramitología y no tener el derecho de hablar con un ser humano sino con una computadora que te cubre no sé cuántos minutos y no te llega a ningún fin a ver cómo volamos esas computadoras de los sistemas muchas gracias gracias doña María haga lo que yo hago cuando me contesta una una máquina que no me da la opción de que me conteste una operadora marco cero automáticamente para que llega a la operadora bueno tenemos un par de contestemos dos más porque ahí vi llena la la central tres con cuatro buenas tardes ¿cuál es su nombre? buenas tardes Luis le habla Luis gracias por llamar adelante por favor mire yo tengo una historia de esas interesantes yo soy productor de café y decidí montar un micro beneficio de café empecé tramitando el uso solo en una municipalidad cosa que duró 45 días posteriormente los planos en el Ministerio de Salud tres meses después un permiso en el Ministerio de Obras Públicas por distancia de la calle y así fue todo ocurriendo cuando ya tenía el último permiso ya el primero se me había vencido y entonces va de nuevo otra vez después el setena cuando ya pude sacar el setena ya se me había vencido el del INVU y se me había vencido el del MOP y comienza de nuevo al final después de 18 meses casi o más de 18 meses decidí ahora hacer las cosas sin permiso y como muchos lo han dicho en el programa una vez que las cosas están hechas a nadie le importa están ahí llegan a revisar si hicieron bien o mal pero el sistema lo obliga a uno a trabajar así no es que uno quiera hacerlo uno le gusta hacer las cosas por bien pero el sistema lo obliga a hacerlas por el lado que no es el correcto muchas gracias gracias Luis vamos con con la última llamada de la tarde pidiéndole disculpas a los que están pendientes en línea telefónica pero necesito que nos dé tiempo para abarcar qué se puede hacer con todo esto 3.5 buenas tardes ¿cuál es su nombre? buenas tardes Larisa gracias por llamar adelante por favor bueno uno de los puntos yo soy ingeniera eléctrica hace un año dos años se creó una ley eléctrica para controlar un poquito el cuento de la construcción y la parte legal pero resulta que hay un documento que hay que hacer al final que yo como ingeniera lo tengo que entregar que resulta que dice no lo piden entonces seguimos exactamente igual que antes o sea siguen sin hacerse las inspecciones es por parte de los ingenieros eléctricos porque los dueños de las casas no la solicitan o los ingenieros descargados no lo solicitan y supuestamente esto era para regular eso y no se pudo porque dice de igual manera no pide el papel eso por un lado por otro lado tengo una empresita que vendemos materiales para muebles entonces de ahí la trimetología de que si podemos vender címener envasado no podemos vender címener envasado hay un enredo entre el CID o la cuestión de drogas con el Ministerio de Salud y al final de cuentas es un lío no se decide supuestamente que están mandando un montón de reportes que nunca se mandan y como decía todo el mundo al final de cuentas nadie llega a revisar y por último la Municipalidad de Alajuela volvemos al punto de los trámites usted va a hacer un cambio de patente entonces usted quiere otra vez a solicitar el uso de suelo con eso ir al Ministerio de Salud después ya se venció el uso de suelo y dura usted 6, 7 meses simplemente para hacer un cambio de patente de un si usted se traslaba al local ahí hay tres casos buenas tardes gracias señora Larisa por compartir con nosotros disculpas a las personas que quedaron en línea y vi que quedan cinco llamadas aún pendientes pero necesitamos que nos dé tiempo de concluir el tema gracias a don Luis a don Pablo don Ronald don Eric don Gerardo doña María don Luis y doña Larisa que les soy sincero no sé qué tiene que ver el ICD con Ciner ya casi vamos a hacer el corte para antes darle la palabra a don Welmer y leerle algunos de los comentarios muy rápidos que están en Twitter dice Isabel Garbanzo eso no les conviene a los burócratas que se han tomado en un fin en sí mismo el tema de la tramitomanía Costa Rica es un mundo para poder desarrollarse dice Walter Vargas Alberto Quiroz dice el Estado debe ser tan solidario con los empresarios con los empresarios como pide a los ciudadanos que seamos con él dice Juan Alberto bueno empresa muy hipotecario en Estados Unidos por 150 mil dólares se saca un mes y cuesta 3 mil dólares en Costa Rica dura 6 meses y cuesta 15 mil dólares eso me suena a la municipalidad de Moravia dice Kika Sandí en Twitter muy lamentable sobre todo para todas las empresas de servicios que necesitamos agilidad y mientras los burócratas si uno lo señala es un incómodo y le aplican la letra menuda de la ley solo para joderte bueno es un poco desesperanzador el panorama pero que se puede hacer que están iniciando para hacer contando además casos de éxitos como lo decía don Emanuel para arreglar esto porque vemos que la gente tiene que trabajar entonces lo que opta es por ser por ser ilegal y tiene la valentía de llamar dar el nombre y decir no yo intenté y no pude y tengo un negocio ilegal bueno yo creo que lo primero que tenemos que empezar es por señalarle los derechos a los ciudadanos hay una ley la 8220 que es una ley que establece que defiende al ciudadano del exceso de trámites y de la y de los tratos meramente antojadizos de los funcionarios públicos pero no la yo creo que no la hemos difundido lo lo adecuadamente para que cuando uno llega y se topa con este tipo de cosas no le digan que que si usted apura al funcionario público puede ser denunciado o algo así que dice una algo que le ponen ahí ahora está pegado en todo lado ahora sí ahora está pegado en todo lado pero la 8220 nadie habla de los derechos del ciudadano contra los excesos de trámites y eso eso es fundamental por otro por otro lado hay una está la comisión de mejora regulatoria que es una comisión amplia que abarca sector privado y abarca todo el sector público y que esta comisión tiene que trabajar con una mayor celeridad cada institución pública tiene por ley la obligación de tener un oficial para la simplificación de trámites para la simplificación de trámites se han establecido ya una esa comisión intersectorial para trabajar fuertemente en esto están todas las cámaras de este país y ya nos hemos reunido para ir viendo porque no es que vamos a empezar a disminuir todos los trámites esto es tan como les decía es como un cáncer hay que sacarlo con cuidado y entonces vamos a empezar por ciertos trámites que son quizá los más engorrosos en este momento para ir avanzando poco a poco porque hay que ir creando legislación destruyendo legislación tengo que decirles que hay un asunto que me interesa mucho es que hay alguien que dice que cuando él se va a poner al día como con una pyme le están cobrando 200 mil colones por año de impuesto a las sociedades anónimas si se inscribe en el MEIC como una pequeña empresa seleccionera de ese pago y seleccionera de todo y entonces eso es importante que todos lo conozcan que echen mano a ese a ese mecanismo entonces se le abarata muchísimo si necesitan alguna ayuda a una pyme por los trámites que tiene que hacer el MEIC tiene un departamento que se llama la dirección general de pequeña empresa que le ayuda y le va a orientar si las cosas no van saliendo bien entonces que me llamen a mí que me digan para porque es la mejor manera para reorientar las cosas ahí hay donde orientar a las personas ¿le pueden escribir don Wermer? este perfectamente en el correo electrónico yo en este momento debe ser así no me lo sé no me lo sé de memoria pero 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 que llamen al MEIC y si tienen que ustedes llaman al número del MEIC y marcan cero y entonces lo atienden y le dicen con el despacho del ministro y me dan la queja yo se lo recibo y entonces que comencemos a a a los ciudadanos y a todos los costarricenses a luchar contra esto contra esto la la UCAEB la Cámara de Industrias CASIA todas las cámaras se han reunido conmigo prácticamente y hemos establecido ya agendas para comenzar a trabajar en lo que tiene que ver con disminución de trámites y esto es algo urgente porque es un asunto para dinamizar este país para el desarrollo de este país y no podemos nosotros postergarlo más MEIC 2549 14 00 eso es 2549 14 00 y nada más la ley 8220 que tiene un nombre precioso se llama protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos el artículo 7 antes de ir a la pausa dice cuando se llama procedimiento para aplicar el silencio positivo y dice cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permiso licencias autorizaciones vencido el plazo de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico a la administración sin que esta se haya pronunciado se tendrán por aprobadas zonas 3 con 13 vamos a la pausa despido a don Welmer Ramos ministro de economía quien tiene un compromiso me quedo con don Emanuel y con don Juan Ramón para cerrar el programa después de la pausa comercial gracias don Welmer gracias a todos ustedes a todos ustedes matices los tonos de la actualidad son las 3 con 20 minutos de la tarde me quedan nada más 4 minutos de programa si es que estilo debate presidencial les voy a dar 2 minutos a cada uno les prometo no sonarles una campana a los 2 minutos don Emanuel bueno ustedes han logrado identificar hechos típicos en las oficinas estatales de nuestro país como cuáles si muy interesante Randall efectivamente hemos notado nuestro centro de Georgia Tech que generalmente se tiende a hacer una sola fila para diferentes tipos de productos pasajeros carga trámite usted lo ve en una aduana donde están los contenedores vacíos los que llevan carga los turistas en fin y eso como norma práctica deberíamos tratar de segmentar o segregar los diferentes tipos de usuarios igualmente con el registro de medicamentos en donde estuvimos también involucrados en su momento vimos que había medicamentos que tenían registros relativamente fáciles y otros que eran muy complejos pues los dos tipos de productos viajaban en la misma fila de trámites y eso era algo que inmediatamente se podía hacer un impacto identificarlo y llevarlo hacia las autoridades para su mejora respectiva y el otro tema que es muy interesante llamar la atención es que el tiempo de ciclo de proceso que es todo lo que yo duro desde que empiezo hasta que termino se compone de el tiempo de espera y el tiempo de procesamiento y curiosamente en Costa Rica hemos medido que el tiempo de procesamiento es relativamente rápido lo que nos está matando poco más es el tiempo de espera esto que yo pido un requisito y no me lo cumplen o que el cliente no lleno bien su cédula o puso un apellido diferente y le devuelvo el registro para que vuelva a aplicar etcétera esas son cosas que suceden igualmente como una práctica de mover el expediente de escritorio a escritorio y si no se mueve de un escritorio no se mueve para el otro o sea no hacemos procedimientos en paralelo estamos haciendo cosas en serie y esas las buenas noticias son pequeñas mejoras oportunidades de mejora que podemos hacer rápidamente y sin mucho costo realmente es un tema de liderazgo de voluntad y de estar impregnando esa cultura de mejoramiento continuamente en nuestros institutos y sin cambiar la ley don Juan Ramón de la gente que nos llamó hay un montón de mini empresarios lo noto frustrados que han tenido que trabajar al margen de la ley para conseguirse la rusa y los frijoles si lo habíamos dicho desde el principio que esta tramitología a quien más este perjudica es al pequeño y al mediano empresario el empresario grande como nos dijo Emanuel contrata tramitadores ¿verdad? este o los que todos conocemos que existen inclusive es parte del negocio pero el pequeño y el mediano este no puede darse esos lujos yo este hemos propuesto que se inviertan un poco las cosas primero que todo que al pequeño se le deje primero trabajar a ver aquí vuelvo al ejemplo que yo dije que es que ponemos la carreta delante de los bueyes ¿verdad? o sea si hay un empresario que tiene un emprendimiento que se yo como el señor don Pablo Jiménez que este que no ha podido este arrancar bueno dejémoslos que arranquen y una vez démosle seis meses de tiempo para que este pueda tener su negocio eso sí démosle las reglas claras qué es lo que tiene que cumplir qué son los requisitos que tiene que llenar y una vez después de que la empresa esté funcionando démosle la posibilidad de de que de que este cumpla con los con los requisitos y y lo lo hacemos legal desde una vez eso es parte del asunto precisamente aquí este parte de la solución de este problema es fortalecer el sistema nacional de calidad ver si podemos este rápidamente aprobar el capítulo que faltó de vigilancia de mercados para dejar el control a donde tiene que darse a posteriori o sea no poner este una serie de 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 prerequisitos para que luego este no nos importe lo que esté pasando con el producto no lo importante es que el producto cumpla con 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 una serie de normativas que preserven la salud y la seguridad del ciudadano entonces seamos muy fuertes controlando pero controlando este lo que importa este el producto no pidiendo papeles y traducciones y y certificaciones de notarios y y y certificaciones de farmacéctricos de químicos de no sé qué y que al final después el producto sale a como dio la gana y nadie lo controló en el mercado o sea aquí hay que como dicen los abogados revertir la prueba el peso de la prueba el peso de la prueba no este poner este requisitos antes sino controlar las cosas después y facilitarle a los emprendedores facilitarle a los pequeños empresarios que arranquen que hagan su negocio que creen este que creen riqueza eso es lo que necesita este país para poder disminuir los niveles de pobreza que tenemos para poder mejorar la distribución de la riqueza necesitamos muchos pequeños empresarios que que comiencen sus emprendimientos no le pongamos la zancadilla desde el principio pidámosles todo lo que sea pero dejémonos que comiencen porque muchas de esas empresas en la de menos ni funcionan porque bueno hay una muerte natural de emprendimientos pero pero este es que nosotros lo matamos antes de que arranquen porque porque les exigimos más de la cuenta yo creo que este este país tiene una gran responsabilidad y esa gran responsabilidad es la tramitología durante usted hace un rato habló de debates presidenciales yo creo que en casi todos los debates se habló del tema de la tramitología todos los candidatos dijeron estar de acuerdo en ver cómo se soluciona el problema esperamos que se tomen las medidas correctivas pero pronto muchas gracias por estar aquí gracias a todos los que nos escucharon recuerde que puede observar siempre esta noche este programa a las 9 de la noche a través de canal 2 un saludo a Juan Alberto Mena que dice Randal siempre le escucho desde Birmingham en Alabama en Alabama y ando pegadísimo es que estoy hablando medio portugués me encanta su programa gracias Juan Alberto Mena es por la cercanía del mundial 3 con 27 los esperamos a las 7 de la noche en la tercera emisión de Noticias Monumental Matices por Radio Monumental